Gracias. Bueno, buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Mi nombre es María de los Ángeles, soy residente de tercer año. En esta oportunidad mi asesor fue el doctor Jorge Aristizábal. Hoy nos toca el seminario de endocrino, la reunión de endocrino y quisimos traer este tema que se llama estrategias de preservación de la fertilidad en pacientes con cáncer de mama. Ahí está, no es el mouse. ¿Cuál es el mouse de eso? No me sirve. ¿Dónde está el mouse de eso? Mira, no me coge. Bueno, quería tener como el cosito este del puntero. Ya, listo. Bueno, ya, listo. Empecemos, pues ya arranquemos. La motivación, les quería contar, la motivación para hacer esta reunión o esta revisión surgió cuando estaba pasando por la rotación de fertilidad porque tuvimos una paciente de 27 añitos que tenía, justamente ese día le habían diagnosticado cáncer de mama, el día que ella fue a esa consulta de fertilidad. Obviamente, ella tenía un montón de información nueva en su cabeza, quimioterapia, cirugía, ella pues con 27 años, tener que afrontar todas estas cosas y cayó pues allá a nuestra consulta de fertilidad. Y el profe me decía, María, grábate esto. Esta es la única urgencia que hay en fertilidad. Hay que ser muy rápidos, tienes que tener todo muy claro. Entonces, yo decía, bueno, hay muchas cosas que no sé. O sea, yo no sé qué alternativas tiene ella, yo no sé cuánto tiempo disponemos, yo no sé si estos tratamientos le van a afectar su pronóstico del cáncer. Pues como tantas cosas, si eso lo cubre la EPS o no. Entonces, la idea era pues como hacer esta revisión para tratar de resolver algunas de estas dudas. Entonces, bueno, vamos a empezar. Hay como tres pilares en los que se basa esta revisión, en los que se fundamenta y es primero, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en tanto en población masculina como femenina y es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres, ¿cierto? Y obviamente en mujeres en edad reproductiva, pues no va a ser la excepción, también es la principal malignidad. Aquí lo podemos ver, esta es la gráfica del globo candle 2020, el cáncer de mama definitivamente es el más importante. Otra afirmación cierta es que la quimioterapia, ayudante en cáncer de mama, definitivamente salva vidas todos los días y es completamente necesaria, ¿cierto? Pero no podemos olvidar que la quimioterapia y la radioterapia se comportan como unos tóxicos que van a afectar directamente la función ovárica. Entonces, estas tres afirmaciones son las que fundamentan pues como la revisión de hoy. Este es el gráfico de globo candle 2020, pero específicamente aquí vemos nuestro país, Colombia y las mujeres en edad reproductiva, entre 15 y 44 años. Aquí vemos más o menos 3.000 mujeres que cada año van a estar afectadas en edad reproductiva con cáncer de mama. Mujeres que nosotros vamos a tener que ver en nuestra consulta y que vamos a tener que brindarles esta información de la importancia y todos los efectos que hace la quimioterapia en su función ovárica y qué alternativas vamos a tener. Miren este dato, 25% de las mujeres que se les hace el diagnóstico de cáncer de mama son premenopáusicas y requieren nuestra ayuda. Estos son los tres deberes del médico cuando se enfrenta con estas pacientes. Lo primero es brindar información y para eso pues primero nosotros tenemos que estar bien informados de cuál es el riesgo de infertilidad inducida por los tratamientos a los que se va a someter la paciente. Debemos tener claro las alternativas para poderle ofrecer a ella puntualmente como individuo, con su contexto socioeconómico, con su tipo de diagnóstico de cáncer, con la EPS que tiene, o sea, con todo su contexto cuál es su mejor alternativa. Y remitir oportunamente a los servicios de endocrinología y fertilidad para poder asegurar estos tratamientos. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cómo afecta la quimioterapia al ovario, o sea, de verdad eso hace una toxina, cómo hace para que de verdad lo afecte. Entonces, hay tres mecanismos principales. Uno es el daño al ADN, el otro es el daño al estroma y a la microvasculatura, y el otro es el agotamiento de los folículos. Entonces, aquí tenemos graficado ese primer mecanismo que es el daño del ADN. ¿Qué pasa? La quimioterapia tiene como blanco las células que están en división, ¿cierto? Las células metabólicamente activas, las que se están multiplicando. Entonces, una de esas células pues van a ser las células de la granulosa y de la teca. Entonces, al afectar estas células, lo que van a ser esos fármacos es que van a afectar directamente la cadena del ADN, se van a activar unas cascadas de apoptosis que van a terminar en un agotamiento folicular. Se dice que incluso tan rápido como entre 12 y 48 horas ya se empieza a ver el agotamiento folicular agudo. Este es el otro mecanismo que este se encargaría de hacer un agotamiento folicular un poco más tardío, que este es el daño estromal a todo el tejido de soporte y de nutrición del ovario. Esto genera una hipoxia tisular que nos va a hacer también esa pérdida de folículos. Y el tercer mecanismo es un reclutamiento masivo de los folículos primordiales. Recordemos que hay dos etapas de reclutamiento, pues en como en todo esto del ciclo árico, ¿cierto? Entonces, hay una fase de reclutamiento que es independiente de gonadotropinas, que acá la hormona pues como que nos está regulando todo eso, la antimuleriana. Y estos folículos primordiales son los que se van a ver afectados por la quimioterapia. Entonces, en el momento en que disminuye esta reserva, entonces se aumenta la antimuleriana, pues aumenta, disminuye la antimuleriana, entonces hace un mecanismo de retroalimentación negativa para reclutar más folículos y la quimioterapia vuelve y los daña y vuelven y se reclutan más. Entonces, de esta manera se van agotando. Y algo que debemos recordar es que hay una respuesta variable para cada uno de estos mecanismos entre las diferentes pacientes. Entonces, está demostrado que la quimioterapia genera una reducción en el número de folículos primordiales y un déficit también de folículos maduros. Se ha visto que las mujeres, mientras están en su quimioterapia, tienen mayor prevalencia de amenorrea y elevación de gonadotropinas, que puede ser temporal o puede ser permanente. Y las mujeres mayores de 40 años van a tener mayor probabilidad tanto de presentar esta amenorrea como de que sea irreversible. ¿Cuál es entonces la magnitud de este efecto? O sea, ¿es a todas, es a unas poquitas? ¿Qué tanto vemos este efecto marcado en esta población? Entonces, esta es como la historia de cuando se ha evidenciado ese daño que hace la quimioterapia en la función gonadal. Miren, este primer reporte fue en 1948, en el que se vio un daño testicular causado por la mostaza nitrogenada. En 1956, se vio que había toxicidad gonadal en mujeres en tratamiento con busulfán en pacientes que tenían leucemia mieloide crónica. Y en 1968 fue el primer reporte en cáncer de mama en el que se vio que había amenorrea secundaria a esa quimioterapia adyuvante en el 40% de las pacientes tratadas con tiotepa, que era uno de los fármacos que usaban en ese momento. Les traigo este artículo que es en el que hacen una revisión muy larga, esto se publicó en el 2006, de pacientes sobrevivientes al cáncer en la infancia. Y ellos, en esta población, querían mirar precisamente la incidencia de falla ovárica gracias a estos medicamentos. Entonces, ellos evaluaron 2.819 pacientes que eran sobrevivientes de cáncer en la infancia y lo compararon con un grupo de 1.065 hermanos de los participantes. ¿Qué dieron ellos? Que la falla ovárica o la menopausia prematura estuvo presente en 8% de estos que fueron los sobrevivientes versus 0.8, con un RR que fue estadísticamente significativo, lo que nos evidencia que es un factor de riesgo bien importante. Y vieron que las pacientes que más presentaban este desenlace eran las que habían sido tratadas con agentes alquilantes y con radiación abdominopélvica. Que este conjunto, estos dos factores, les daba una incidencia de falla ovárica prematura del 30%. Este estudio específicamente es en cáncer de mama, es viejito, pero es como el de la revisión más grande que encontré. Fue una revisión de 30 estudios, en total evaluaron 3.628 pacientes. Ellas vieron que había una tasa de amenorrea relacionada con la quimioterapia, la principal que se usaba en ese momento, que era ciclofosfamida, metotrexate y flora silo, del 68%. Y vieron que era muy importante la edad, como ya lo hemos mencionado, en las menores de 40 años, con una tasa entre el 21 y el 71%, comparado con las mayores de 40 años, llegando a ser en algunas pacientes hasta el 100%. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Y también vieron que había una relación con la dosis de esa quimioterapia. Entonces en un ciclo del 10% para las menores de 40 y del 33% para las mayores de 40. Y así, y vean por ejemplo las de 12 ciclos, llegando a ser del 95% de prevalencia de falla ovárica en las mayores de 40 años. En esta tablita, esta tablita es de un estudio en el que hacen una revisión de 14 estudios que habían publicado sobre amenorrea por quimioterapia. Y aquí lo que podemos ver es cómo se distingue esa incidencia de amenorrea según el régimen de quimioterapia que se use. Entonces veamos que con los agentes alquilantes es con el que siempre va a haber mayor afectación. Entonces cuando se usa ciclofosfamida, metotrexate y flora silo, miren que las tasas pueden llegar hasta el 96%. Hay otros fármacos en los que no se ha pues como completamente establecido el papel de la quimioterapia como en los taxanos, pero de todas maneras siempre encontramos que hay una mayor prevalencia comparado con un grupo de control. Bueno, entonces teniendo ya este panorama que ya tenemos claro que sí hay una afectación, ¿qué opciones entonces tenemos? ¿Cuáles opciones existen precisamente para lograr la preservación de la fertilidad? Entonces lo primero que tenemos que hacer es definirnos cuál es nuestra meta. ¿Nuestra meta es que la paciente quede en embarazo en el futuro después de pasar por todo su tratamiento oncológico? ¿O nuestra meta es preservar la producción hormonal? Porque si la meta es que la paciente se embarace, la mejor alternativa definitivamente va a ser la criopreservación, como ya lo vamos a ver. Pero si nuestra meta es preservar la producción hormonal, entonces acá lo que tenemos que hacer es una supresión ovárica. Lógicamente, estas dos alternativas van a depender de muchos factores. ¿De cuál va a ser el tratamiento oncológico que se le haga a la paciente? Si es solo quimioterapia o si también es radioterapia. Entonces si la paciente tiene una pareja en este momento, los costos, la disponibilidad, las creencias de la paciente, con lo que ella esté más cómoda. Ya vamos a empezar a ver todo eso. Entonces vamos a empezar con los medicamentos que tenemos, que es la supresión ovárica. Entonces en este ámbito, los medicamentos que se usan son los agonistas de GNRH. Lo que ellos van a hacer es que van a suprimir la función, van a hacer como un freno de todo el ovario durante el tratamiento oncológico y estaría como en estas dos indicaciones. En las premenopáusicas, que a pesar de que ya tienen su paridad satisfecha, se desea conservar esa producción hormonal por la salud ósea y cardiovascular. O en mujeres que sí tienen el deseo de la maternidad, pero que por cualquier motivo económico, de disponibilidad, de pensamiento, lo que sea, no pueden acceder a la criopreservación. Entonces recordemos rápidamente cómo funcionan esos agonistas. Normalmente en el eje hipotálamo-hipófisis ovario del hipotálamo se libera la GNRH. Ella va y estimula en la hipófisis la secreción de gonadotropinas. Ellas van al ovario y estimulan todo el reclutamiento, la maduración folicular y la esteroidogénesis y se hace como una regulación negativa, tanto con los mismos esteroides y la inidina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo doy un análogo de GNRH, lo que va a hacer este medicamento es que se me va a pegar al receptor en la hipófisis de la GNRH. Entonces ya ella no va a poder ir a hacer sus efectos y no se van a liberar gonadotropinas y no van a ir a hacer ningún efecto en el ovario, entonces el ovario va a quedar como en reposo. Queda bloqueado y no va a responder pues como al estímulo que yo tenga de los análogos, digo de la GNRH. Bueno, entonces, ¿qué desventajas tiene esta supresión ovárica o este tratamiento con estos medicamentos? Resulta que desde la explicación biológica, los folículos primordiales, o sea, no los primarios sino los primordiales, en realidad no tienen receptores de gonadotropinas, entonces no tendría un sentido yo frenar como toda la cascada de eventos que me desencana las gonadotropinas y estos folículos no van a tener nada que ver con eso. Y ya vamos a ver con la evidencia que en realidad los estudios son contradictorios. Aquí tenemos como la evidencia a favor, esto es una revisión sistemática, les traigo revisiones sistemáticas como de las más recientes que encontré, son puros RCTs los que ellos juntan. Este estudio en particular incluyó 12 RCTs, en total eran 1.231 pacientes y pues hacían un grupo que eran sometidos a quimioterapia, un grupo les daban concomitante el agonista de GNRH y en el otro grupo era solamente pues la quimioterapia y se evaluaban entonces cuáles eran la incidencia de falla ovárica y miren por ejemplo en este estudio sí parecía tener una protección los agonistas de GNRH con 1R del 0.36 y con un intervalo de confianza que era estadísticamente significativo. Incluso cuando medían el desenlace de embarazos les iba mejor a los que habían usado los agonistas y también había sido estadísticamente significativo. Estas otras revisiones del 2016, en estas se incluyeron fue 7 estudios, en total eran 1.047 pacientes y en ellos ellos evaluaron el retorno de la menstruación y vieron que había un beneficio también con el uso de agonistas y lo mismo el embarazo también encontraba un beneficio. ¿Qué pasa? ¿Y cuál es como el pecado de todos estos estudios? ¿Y por qué es que no hay aún consenso? Porque todas estas revisiones sistemáticas y estos RCT toman como desenlace el retorno de la menstruación para definir si hay o no falla ovárica y sabemos que el retorno de la menstruación no nos asegura fertilidad. O sea, estos estudios no nos dicen si los ciclos son regulares, cómo son las características del sangrado, no nos mide en hormonas. Entonces, el hecho de que yo tenga un sangrado no me asegura que yo tenga ovulación, que yo sea una mujer fértil. Entonces, por eso es que se han criticado tanto estos estudios. Entonces, hay otros estudios que también existen que han medido ya como tal el desenlace basado en la FSH para yo medir falla ovárica. Entonces, miren, por ejemplo, este es del 2016 y ellos que dicen, cogieron 129 pacientes, lograron apenas tener 63, pues como en el seguimiento a dos años y ellos vieron que cuando el desenlace era una FSH mayor a 40, en realidad el OR no fue estadísticamente significativo porque el intervalo de combianga sobrepasa la unidad, pues la igualdad. Entonces, ellos dicen que no hay evidencia del beneficio. Y este otro estudio del 2015, en este sitio se usó gocerelina, pues los fármacos que por lo general se usan estriptorelina o gocerelina, ellos incluyeron 218 pacientes y lo mismo cuando usaban el desenlace con FSH, vieron que había falla ovárica en 22% con un solo quimioterapia y en 8% ya así con agonistas. En este, este sí fue estadísticamente significativo, pero en los desenlaces de embarazo no tuvimos un desenlace estadísticamente significativo para tomar conductas. Entonces, aparece esta revisión que incluyó, pues como todos los estudios que se habían publicado hasta ese momento, este es del 2019, en cuanto a si dar, no dar, qué vamos a hacer. Aquí está en esta última columna, pues como la recomendación final de cada estudio primario, de si dar o no, pues de si hay beneficio o no con los agonistas. Y en general, las guías ya vamos a ver que no se ponen de acuerdo, o sea, no hay como una recomendación establecida, decidarlos o no. ¿Qué pienso o qué considero yo que me llama la atención? Que no siempre a lo estadísticamente significativo va a ser a lo clínicamente significativo, ¿cierto? O sea, porque yo estoy en un contexto muy diferente, o sea, estamos en un país en el que las mujeres no van a tener acceso a la criopreservación, en el que el tiempo va a ser muy demorado. Entonces, estos medicamentos que nos ofrecen algún beneficio, creo que pueden tener un papel muy importante, y de hecho lo vemos día a día en las rotaciones como oncología, que sí se usan. Estas son las recomendaciones de las guías, esta es la de la Sociedad Americana de Oncología, y ellos dicen, cuando las técnicas probadas, como la criopreservación, no sea una posibilidad, hay mujeres jóvenes con cáncer de mama, se deberían ofrecer los análogos, perdón, que aquí me faltó la G, de GNRH, con el objetivo de reducir la insuficiencia ovárica. Entonces, es como lo que estábamos diciendo, o sea, si no tenemos la posibilidad, pues los debemos usar y podemos recurrir a ellos. Y esta es la guía de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, y ellos dicen que hasta que no se establezca una prueba definitiva de la eficacia de los análogos, se deben preferir otras opciones, como la criopreservación. Entonces, bueno, vamos a hablar, pues, de la criopreservación, que está, pues, como tan afamada, pues, como tan alabada, que parece, pues, que es como la panacea, definitivamente sí hay mayores tasas de nacidos vivos. Digamos que así aproximadamente entre un 40 a 45% de nacidos vivos cuando usamos, pues, como esta técnica de la criopreservación. Es muy importante saber que el cáncer como tal no afecta la reserva ovárica. O sea, yo antes de haber empezado todos los tratamientos de quimioterapia y radioterapia, mi reserva ovárica, si yo tengo cáncer, y la de otra mujer que no tiene cáncer, va a ser la, bueno, obviamente no, porque afecta a muchos factores. Pero, o sea, el cáncer como tal no me va a afectar esa reserva ovárica. O sea, que el desenlace del éxito, del tratamiento de estimulación, debería ser el mismo. En cuanto a la preservación de embrión, o sea, yo puedo hacer preservación de varias cosas, de embriones o de gametos, ¿cierto? Entonces, cuando yo preservo embriones, se ha visto que con las tecnologías que tenemos actualmente, el potencial de implantación va a ser casi igual de un embrión congelado versus un embrión fresco. Entonces, por eso es una muy buena alternativa. La preservación de ovocitos es para las mujeres o que no tienen una pareja establecida en ese momento, o que ellas no desean preservar embriones, sino solamente su ovocito, o las que no quieren acceder como a un donante. ¿Qué pasa? Los ovocitos son más sensibles al daño por congelación, porque tienen mucho más agua en su célula. Entonces, el proceso de vitrificación, que es congelado muy rápido y luego es congelado, no van a sobrevivir todos. Se dice que solamente en ese proceso de descongelar, ya hay, solamente quedan pues como viables 70%. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Y aparece otra alternativa, que en realidad este todavía es pues casi experimental, en nuestro medio no está disponible, que es la congelación de tejido árico. Digamos que qué ventaja nos da la congelación de tejido árico, que uno no tiene que hacer estimulación previo a la congelación. O sea, simplemente se extrae el tejido árico, se congela y ya luego vuelve y se implanta y ahí ya se procedería pues como a la estimulación. Entonces, esto pues tiene resultados pues muy diferentes. Se habla que hay mucha pérdida de la reserva por la isquemia que se genera con estos procedimientos y en realidad pues no la tenemos disponible. ¿En qué hay que hacer para un procedimiento de criopreservación? Entonces, primero yo tengo que hacer una estimulación, que ya vamos a ver cómo se hace. Pues no, o sea, vamos a dármelo muy rápido. Luego se hace una captación de todos esos ovulitos que yo tenga disponibles. Luego se hace la fertilización in vitro, si voy a congelar embriones o se congelan pues los ovocitos solos. Y ya en el futuro, cuando la paciente pasa por todo su procedimiento oncológico y ya quiera ser mamá, se haría pues la implantación. El protocolo de estimulación va a ser muy variable, va a ser muy dependiente pues como de la paciente, del médico que la esté viendo, pero en general digamos que el tiempo que tardaría es en promedio dos semanas. Y el inicio de la estimulación por lo general se preferiría que fuera con el inicio del ciclo menstrual, con el primer día del sangrado, pero en realidad existen unos protocolos que se llama Random Start, que es en cualquier momento del ciclo y esto se ha visto que no afecta las tasas de fertilización. Entonces, esto para repasar muy rápido, cuando yo estoy en un ciclo natural, las gonadotropinas van y hacen un efecto en el ovario para que se estimule un solo folículo, o sea, vamos a tener un solo folículo que va a ser el dominante y los demás van a entrar en atresia. Miren cómo se vería por ecografía, tenemos un folículo dominante y los demás muy chiquiticos, ¿cierto? Eso sería lo normal, pero nuestra intención cuando estamos haciendo estimulación no es eso. Cuando uno está haciendo estimulación lo que hace es que da gonadotropinas exógenas, o sea, se ponen en inyecciones puras FSH y lo que queremos es reclutar un montón de folículos, o sea, como que haya una multidominancia folicular. Yo quiero es que haya muchos, 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 muchos ovulitos para yo poder captar todo eso y tener mucha reserva, mucha disponibilidad para poder congelar, para poder tener más posibilidades en el futuro de embarazarme. Entonces, así se vería por ecografía un ovario estimulado. Miren qué diferencia con esta imagen, o sea, aquí solamente teníamos uno grandecito, cambio acá todos están muy grandes y todos estos yo los voy a ir a captar para poder tener mayor reserva. Aquí vemos más o menos cómo sería el procedimiento. Esto es por guía ecográfica, transvaginal, se introduce una aguja, pues por acá, por el fondo, a través del fondo de saco y se llega directamente a los ovarios y se aspira. Y más o menos lo vemos, o sea, entro, rompo ese foliculito, aspiro para tratar de llevarme el ovulito. Y ya ahí va a depender lo que yo quiera congelar, ¿cierto? O sea, si yo congelo el ovulito, bueno, o de una vez voy y fertilizo para congelar el embrión. Entonces, después de que yo ya tenga o el ovocito o el embrión ya recolectado, ellos van a un proceso, pues, como de estabilización de temperatura y luego se congelan en nitrógeno líquido. Bueno, pero entonces ya vimos que con este procedimiento yo lo que hago es que le doy un montón de gonadotropinas para estimular muchísimos folículos al tiempo y recuerden que cada folículo está produciendo estrógenos. Entonces, yo estoy en un contexto de un cáncer de mama que la mayoría son sensibles a estrógenos. O sea, no la... Pues hay muchos que son sensibles a estrógenos. Entonces, aparece esta preocupación y es si yo con esto, si con esta estimulación yo estoy afectando el crecimiento tumoral, el pronóstico de mi paciente, si va a hacer que tenga más recaídas. Entonces, vamos a ver qué dice la evidencia y existen incluso opciones de protocolos de estimulación con letrosol para hacer que haya menos niveles circulantes de estrógenos. Recuerden que el letrosol es un inhibidor de la aromataza, entonces inhibe esa conversión de andrógenos a estradiol para que haya menos estradiol, pues, en sangre. Este es un estudio del 2021, fue un estudio de cohortes que se hizo en Suecia. Ellos tenían 425 mujeres con cáncer de mama que estaban en tratamiento de preservación de la fertilidad, que le hicieron un seguimiento del 94 hasta el 2000, pues, reclutaron pacientes entre 1994 hasta el 2017. Y el grupo control fueron 850 mujeres también con cáncer de mama que las emparejaron según la edad del diagnóstico, el tiempo que había pasado desde el diagnóstico y, pues, donde vivían. Y ellos que encontraban, obviamente, en el grupo que estuvieron estimuladas, pues, en el que se hizo criopreservación, tuvieron mayor tasa de nacidos vivos de un 23% en las que se hizo criopreservación y un 9% en las que no. Y, además, vieron que la mortalidad no se empeoró por haber hecho este tratamiento. Incluso ellos vieron que hubo una disminución en la mortalidad y fue estadísticamente significativo. Entonces, en este artículo nos podría ayudar a decir, o sea, este protocolo de estimulación no me empeoró el pronóstico en mis pacientes. Y aparece esta otra revisión sistemática, esta es del 2017, se incluyeron 15 estudios, RCTs, casos y controles y de cortes. En total fueron 1.516 mujeres, 911 estuvieron en estimulación y 525 fueron los controles. Entonces, ellos vieron el desenlace que querían comparar era recurrencia y miren que no hubo ninguna diferencia. O sea, el hecho de ayudar tratamiento con estimulación, liberar altos niveles de hormonas en la sangre para poder lograr una buena captación y poder lograr embarazos en el futuro no me empeora ni el pronóstico ni la mortalidad ni la recurrencia en estos estudios que tenemos disponibles. Y en estos artículos nos hablan que las pacientes que tenían receptores de estrógenos positivos les administraban, como habíamos dicho, el letrozol para tratar de disminuir ese pico de estradiol. En estos estudios no se diferencia las mujeres si tenían, o sea, se mete en el mismo grupo las mujeres que tuvieran estrógenos positivos o estrógenos negativos. Bueno, entonces, listo, ya vimos qué es lo que hay que hacer, ya vimos que tiene pues más o menos buenas tasas de éxito, pero yo cuánto tiempo tengo para hacer eso, o sea, si me va a dar tiempo, qué va a pasar, esa señora tiene que empezar quimioterapia ya, o sea, es cáncer de mama, tiene una alta mortalidad, entonces, yo sí tengo tiempo de hacer todas estas terapias. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dice la evidencia, este es un estudio del 2006 que nos muestra cuál es el impacto en la sobrevida dependiendo del tiempo que yo me demore al inicio de la quimioterapia en pacientes con cáncer de mama en etapas tempranas. Un estudio de retrospectivo incluyó 2.594 pacientes en estadio 1 y 2 y evaluó la sobrevida global según el tiempo que se tomó desde la cirugía hasta la quimioterapia adyuvante. Miren esta gráfica tan bonita. Ellos dividieron los grupos entre las que se demoraron, entre 0 a 4 semanas, entre 4 a 8 semanas, 8 a 12 semanas y más de 12 semanas. Miren que las que estaban en el grupo de menos de 12 semanas para el inicio de la quimioterapia en realidad la sobrevida fue muy similar a los 5 años pues que fue el tiempo que ellos tomaron. En cambio, cuando se demoró más de 12 semanas ahí sí se separa un poquito más ese grupo y el HR fue significativo con 1.6 y el intervalo de confianza pues es estadísticamente significativo. Entonces, este estudio nos permite dar como conclusión que si tenemos una duración o una demora de menos de 12 semanas no se nos va a afectar el pronóstico en nuestra paciente. Y este otro estudio este fue hecho prospectivo. Ellos sí hicieron un seguimiento. En realidad pues a los 10 años ya se les habían perdido muchas pacientes pero ellos los grupos los dividieron fue entre menos de 21 días y más de 21 días para el inicio de la quimioterapia y evaluaron esa sobrevida miren que fue muy similar. A los 5 años cuando se hicieron el punto de corte de 5 años la sobrevida había sido 82% versus 84% o sea muy similar. Entonces, cuando los tiempos son cortos eso no nos va a afectar la sobrevida en nuestras pacientes. Aquí podemos establecer más o menos 12 semanas. Y este otro estudio es uno en el que nos evaluaron específicamente si había una diferencia. Esto fue en un centro de fertilidad de la Universidad de Stanford. Ellos cogieron en su mismo centro de fertilidad las pacientes que habían venido por remitidas por tratamientos oncológicos o por otra causa y en realidad vieron que en las que hacían el protocolo de estimulación versus en las que no hacían el protocolo de estimulación no hubo pues como diferencias para el inicio del tratamiento de la quimioterapia. Miren acá pero quiero llamar la atención en un aspecto muy importante. En el grupo en el que sí se hizo estimulación para hacer captación el tiempo desde el diagnóstico del cáncer hasta la consulta de fertilidad fue de 30 días o sea en realidad fue un tiempo corto en menos de un mes las pacientes ya todas estaban vistas y desde que la paciente ya fue vista en consulta hasta la captación pasaron 32 días o sea un mesecito. Miren el tiempo del diagnóstico inicial del cáncer hasta el inicio de la quimioterapia en el grupo en el que se hizo estimulación y captación el tiempo fue de 71 días y en el grupo en el que no se hizo estimulación sino que ellas fueron derecho a su tratamiento oncológico fue de 67 días o sea fue un tiempo muy similar y ellos lo que quieren demostrar es que en su centro de fertilidad no hay ningún retraso con estos tratamientos para el inicio pues de la quimioterapia pero ¿qué pasa? o sea es que miren estos tiempos que tienen ellos 30 días o sea yo creo que esto hay que ponerlo en contexto de nuestro sistema de salud de las pacientes con las que nosotros tenemos o sea es muy difícil nosotros poder garantizarle estos tiempos a unas pacientes de EPS de subsidias por ejemplo bueno entonces ¿qué otras alternativas vamos a tener? o sea ya sabemos que si la paciente queda en embarazo lo mejor es la criopreservación teniendo en cuenta todas las limitaciones que tenemos de accesibilidad de costos porque eso es otra cosa que no hemos hablado entonces está la o donación que ya vamos a ver pues como es la evidencia pero en general hay un éxito más o menos del 60% lo otro que se puede donar es embriones y la otra alternativa pues que no es que es la adopción que sabemos pues que tampoco pues es tan fácil ¿cierto? este es un estudio que les traigo del 2015 ellos querían mirar qué desenlaces había de embarazos de implantación o sea si el hecho de yo haber tenido cáncer me afecta mis tasas de implantación y embarazo solo por el hecho del tratamiento del cáncer incluso si mi embarazo es con ovodonación entonces fue un estudio de cohortes multicéntricos este fue en España en varias ciudades de España entre el 2000 y el 2012 y cogieron pues mujeres que habían sido sobrevivientes del cáncer que se sometieron a ovodonación comparadas con mujeres que accedían a la ovodonación por otras causas miren los resultados cuando miramos el desenlace embarazo en las mujeres que no fueron expuestas a tratamientos pues de oncológicos el porcentaje de embarazo fue 55.7% y cuando lo comparan con las pacientes que sí fueron expuestas al tratamiento el porcentaje de embarazo fue el 54.7% y el OR no fue estadísticamente significativo es decir que no hay diferencia que no parece afectar el tratamiento oncológico como tal a la implantación y las tasas de embarazo y este otro estudio me pareció muy chévere porque no solamente miraba como el resultado del embarazo y la implantación sino las complicaciones y que alteraciones voy a tener yo obstétrica ¿cierto? o sea será que el hecho de yo haberme sometido a esa radiación o a esa quimioterapia me va a empeorar mis desenlaces obstétricos entonces vean este fue un estudio de cohortes entre el 2003 y el 2015 este fue en Suiza y tenían 31 pacientes que habían sido sometidas pues a tratamientos oncológicos y lo compararon con 212 pacientes que también accedían a la uvodonación pero sin el antecedente del tratamiento oncológico entonces ¿qué vieron ellos? acá esta columna acá es la que está pues como como digo pues como que ya se había ajustado es la palabra con la edad y con el IMCE entonces ellos que vieron que para preeclampsia para el desenlace de preeclampsia sí había más riesgo en las mujeres que habían sido expuestas a los tratamientos oncológicos y en parto pretérmino también encontraron una diferencia que fue significativa sobre todo en los que eran muy extremos en los demás desenlaces como hemorragia ruptura cesárea no hubo diferencia ni en diabetes tampoco pero en estos dos sí podemos decir que el hecho de yo haberme sometido a un tratamiento oncológico da más riesgo en estos dos aspectos obstétricos bueno entonces qué pasa con estas terapias las mujeres pueden acceder a ellas qué mecanismos legales hay solamente es para las pacientes que tengan plata o cómo es la cuestión entonces resulta que el 20 de febrero de 2019 salió la ley 1953 que era es una ley en la cual se quiere regular como y se quiere establecer un acceso a los tratamientos de infertilidad ellos dicen pues que la idea es establecer esquemas de diagnóstico y de tratamiento oportuno frente a la patología de infertilidad pero en ninguna parte de esta ley se menciona pues como el antecedente de cáncer y la rotación pues en la que suben en los centros de fertilidad en realidad ellos nos comentan que eso aún no está establecido por las EPS la ley sí es muy clara pero las EPS no la han reconocido y no la están aplicando en este momento entonces las mujeres ¿a qué mecanismo legal pueden acudir? hay mujeres que pueden acceder a la tutela en esta tutela ellas tienen que dejar muy claro que tienen una causa orgánica que explica su infertilidad que esté certificado por especialistas en fertilidad que no hay tratamientos disponibles por ejemplo ya la mujer que pasó por todo su tratamiento oncológico que se quiere embarazar que quiere someterse a obvodonación puede presentar una tutela decir que ella nunca ha tenido hijos que todavía está en una buena edad porque les va mejor a las que son más jóvenes que su infertilidad fue completamente causa de su malignidad y pudiera ser una alternativa ¿cierto? pero las mujeres que por ejemplo quisieran acceder a la criopreservación sí, o sea tiene todo el sentido del mundo que usen este mecanismo legal el problema es el tiempo o sea estas mujeres ya vimos en los estudios que presentamos que la idea es que se demoren menos de 12 semanas y cuando yo preguntaba en estos centros de fertilidad me decía que había mujeres con tutelas que llevaban 5 años o sea es un mecanismo que supuestamente hay que dar un fallo muy rápido pero es que eso se va a otro recurso porque entonces este fallo no funcionó entonces lo mandan a otra que al tribunal que no sé qué entonces eso se va en proceso 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 y cada ciclo es un proceso adicional o sea no es como que ya yo diga en este ciclo de estimulación ya esto me lo aprobaron para siempre no o sea en este ciclo no me embarace por ejemplo si eso o donación entonces en el siguiente tengo que volver a presentar otra tutela para que me la autoricen o sea esto es un proceso muy largo muy desgastante entonces en las pacientes por ejemplo que tenemos esa premura de iniciar el tratamiento oncológico pues esta no va a ser una alternativa hay otras estrategias que están en investigación que son las terapias con células madre plasma rico en plaquetas las terapias de células madre pueden tener su origen en la membrana amniótica en el cordón umbilical en la placenta en el tejido adiposo en realidad esto se plantea que puede tener muchísimos beneficios que tiene pues como tropismo por sitios de daño que entonces puede promover como el crecimiento vascular hacer que haya mejor reclutamiento folicular o sea que inhibe la apoptosis supuestamente disminuya los radicales de oxígeno en realidad estudios los que están disponibles son en animales cierto en ratas y si se ve que tienen al parecer pues como disminución de la falla ovárica que tienen incluso mejores tasas de embarazo en las raticas pero pues esto todavía es algo que está en investigación pero pues es algo que podemos tener en cuenta para el futuro y ya entonces para terminar una cosita de anticoncepción porque pues ya la paciente que terminó todo su tratamiento oncológico que digamos que ya había hecho criopreservación de ovocitos o embriones o pues que no que quiere esperar que va a intentar de manera natural entonces se le recomienda que por lo menos espere seis meses después de terminar su quimioterapia para hacer todo ese aclaramiento del daño que tiene en el DNA en los folículos en desarrollo lógicamente se prefiere evitar pues la anticoncepción hormonal pero por ejemplo en mujeres que están con tamoxifeno en las mujeres pues que tenían receptores de estrógeno positivo en el cáncer de mama el uso del diodo de leonorgestrel para proteger el endometrio se ha visto que no tiene aumento en la recurrencia entonces pues digamos que uno se pudiera como basar en estos resultados como para medio recomendar este como anticoncepción pero en realidad se prefiere evitar todos los que sean de anticoncepción hormonal entonces ya para estos mensajes para llevar a casa sabemos que la quimioterapia salva miles de vidas en el mundo pero pues hay consecuencias innegables en la función ovárica es deber del médico saber educarse a sí mismo informarse para poder educar a la paciente ofrecerle qué opciones hay disponibles y hacer una remisión oportuna a los servicios especializados las técnicas de criopreservación van a ofrecer los mejores resultados en cuanto a nacidos vivos pero son tratamientos que son muy costosos y poco accesibles y la otra alternativa que tenemos es el bloqueo con los análogos de GNRH que son una opción buena que a pesar de que está controvertida si hay estudios que demuestran que sí genera una preservación de esa función hormonal y en pacientes que definitivamente no pueden acceder a la criopreservación esta sería pues una alternativa adecuada esto es como lo que traíamos para hoy hola hola profe si profe lo oímos bien lo oímos ayúdame a mí muy buen resumen del tema muy buen resumen del tema hay detalles que el primero es que el proyecto de ley nunca fue una ley que fue en comisión en comisión en la sesión de 2019 y quedaron en presentación para hoy y nunca jamás ocurrió actualmente hubo una manipulación pues supongo yo lo visto a desinteresados pero lo estaba hablando la ley no voy a decir pero no no es ninguna ley realmente no existe por esa razón por esa razón lo que se hace con este tema pero claro aclaraste que una emergencia reproductiva como la como la esta paciente que estaba anotando el consultor pues no va a tiempo para que acción porque ya es dramática porque hay que tratar el dinero si o si lo otro por eso la estimulación inmediata antes del antes del tratamiento es que se necesita un cierto número de ovocitos bueno están las dos posibilidades de congelar ovocitos y de la embriota con la embriota pero el rendimiento de la descongelación de ovocitos es mucho menor entonces se necesita un número mínimo para tener una probabilidad buena de tener un hijo en la casa y un solo sitio de estimulación pues puede no dar esas variables complejas pero bueno de todas maneras uno de los temas es importante porque a mí no me queda ninguna duda y se lo firmo es que los análogos de enero se me dicen absolutamente para nada y la razón es biológica el análogo de análogos con autofinas y los folículos que son que responden con autofinas son los folículos de los últimos 70 días de desarrollo estamos hablando de un folículo humano primario 50 días para para dejar desplazarse pues puede que tenga alguna acción en los folículos que tienen de fiesta de FSH es lo que se ve con estos tratamientos la muerte de tomar los metodologías es otro tipo de más tanto la idea de que esa soleada de fiesta que venía ya con los FSH pudieron protegerse y todavía la muerte de la muerte pero es un periodo corto son los más seguimientos cuando hacen seguimientos a mayor plazo es realmente cuando se expande el ritmo más o menos el mismo ritmo que las que nos reciben tratamientos el análisis de Mera se realmente es perder el tiempo el ritmo mineral ahora la otra pregunta es para que se nos sea de mama es paradójico que hablando ya del mantenimiento de la función reproductiva del ovario no reproductiva sino no reproductiva sino funcional hormonal pues siempre contradictorio porque los oncólogos nos están mandando pacientes para hacer ovorectomias la muerte lógicamente premenocabóxica porque lógicamente la función de la muerte con receptores positivos jóvenes de alto riesgo pues cada molécula que circula por ahí es un enemigo entonces es paradójico porque ya en esta situación digamos que perder la función ovárica puede ser ventajos desafortunadamente para el manejo de su casa pero en realidad hablar de de preservación es básicamente hablar de reproducción yo creo que en términos prácticos lo único que queda son esas dos procesos la discriminación previa rápida inmediata para conservar ovocitos o mejor embrión si es posible o definitivamente la ovodonación que si le da tiempo hasta edades más avanzadas estoy hablando sobre el cáncer de mama porque por supuesto en los cánceres el vícturos que van a radioterapia la situación sí definitivamente pues es límite ya no es caras de situaciones extremas que no están incluidas como las plantas inferinas en la situación no es la situación para las plantas inferinas no sé si hay algún comentario no sé si de pronto Luisa tenga algún comentario hola ángeles ¿cómo estás? primero felicitarte porque una revisión de un tema muy interesante y sobre todo muy actual y interesante digo porque creo que todos los médicos sin importar en qué área o campo trabajen debemos estar al tanto de las necesidades que las mujeres no solamente con cáncer de mama sino con cualquier otra patología oncológica que pueda afectar la reproducción en el futuro debemos conocer una de las cosas Ángeles es muy importante que la gente sepa y aprovechando que tienes todavía a esta hora más de 70 conectados a tu reunión y eso es porque hiciste una muy buena exposición es que cuando hablamos de técnicas de reproducción asistida muchas veces las personas piensan que esa captación policular y que esa criopreservación es inalcanzable y entonces le pasa a las mujeres que están entre los 35 y 30 y 35 años que no saben si quieren tener hijos y piensan que la criopreservación es costosa que una mujer con cáncer se centra en la preocupación oncológica y digamos que no ve un futuro y eso hace que no concierne las técnicas de reproducción asistida y que los costos me dan temor pero es importante que la gente y yo creo que tú ya al haber rotado sabes que con 10 o con 15 millones es perfectamente criopreserva y cuando vemos que es una cifra que si bien es costosa pero es alcanzable probablemente para una mujer la tranquilidad de entrar a un proceso de quimioterapia sabiendo que tiene su reserva de criopreservación guardada le da mucha tranquilidad a futuro entonces es importante uno que la gente sepa cuál es el impacto de estas técnicas de los tratamientos oncológicos sobre la fertilidad uno para que las pacientes sepan a qué se van a someter dos que esas posibilidades existen que en Medellín hay 5 centros de reproducción asistida que perfectamente le pueden brindar el servicio a todas estas mujeres y 3 que mientras digamos que normatizado es algo que si bien es costoso es de cierta manera accesible y asequible para un grupo considerable de la población entonces es importante y el reto es que todos nuestros estudiantes y los colegas digamos que quienes vayan a trabajar en cualquiera que sea su campo conozcan la importancia de asesorar a las mujeres fue debido al inicio de las terapias oncológicas para que puedan tomar decisiones digamos que actualmente informadas agradecerte Ángeles por la revisión porque me pareció muy completa muy pertinente gracias profe respecto a lo que usted mencionaba y los costos de hecho por ejemplo en el que nosotros rotamos hacen un descuento para las pacientes que tienen diagnósticos oncológicos para hacer estos tratamientos de criopreservación cada uno hace el gasto que concluye se debe hacer y que son situaciones extremas y pues aunque estamos hablando de 15 millones y esas personas no podrían pagar bajo ciertas condiciones de préstamo y todo esto y es una condición de vida entonces pues entendiendo que se dice que la legislación que ayuda por ahora no es razón para no suponer hay opciones hay opciones y nunca cerrarle la puerta porque no hay plata que vaya ni que se consulte ni a ver su propiedad antes de realmente cerrar la puerta la persona la paciente o la pareja y no caer en ese problema es muy razonable hay consulta y no sé si hay algún comentario alguna pregunta en el chat hay un comentario en el chat hay un comentario dice Alejandra muy buenos días trabajo en una unidad uncológica y efectivamente es difícil que las EPS aprueben la aplicación de la glucelerina pero con tutelas si hemos tenido pacientes jóvenes que se las aplican con las pólizas es un poco más fácil en general el tiempo que la doctora comenta de hasta 12 semanas es mucho tiempo excelente charla mil gracias bueno muchas gracias a todos por su atención yo creo que es un tema pues es importante que conozcamos y que sepamos pues por lo menos inicialmente que información le tenemos que brindar a nuestros pacientes muchas gracias entonces a todos por la asistencia gracias profe gracias